El Dr. Virgilio Castillero es odontólogo y especialista en rehabilitación oral. El tema que nos trae hoy es diseño de sonrisa previo a la ortodoncia. Vamos al consultorio del doctor para que nos cuente más. Hola amigos de Salud Panamá, yo soy el Dr. Virgilio Castillero, odontólogo, especialista en rehabilitación oral, y el día de hoy vamos a conversar sobre el diseño digital previo a los tratamientos de ortodoncia. Lo ideal antes de hacer cualquier tratamiento de ortodoncia o cualquier tratamiento estético, es hacer un diseño digital. Muchas veces llegan los pacientes a la consulta solicitando un diseño de sonrisa y cuando analizamos la sonrisa de él, el resultado es que necesitamos mover algunos dientes para colocarlos en una posición ideal y luego hacer un diseño de sonrisa. Entonces le recomendamos al paciente un tratamiento de ortodoncia o de frenos. Entonces el paciente me dice, pero doctor, yo acabo de quitarme los frenos hace poco y estuve dos o tres años con bracket. Entonces la pregunta sería, ¿por qué si estuvo dos o tres años con bracket, ahora necesita moverse los dientes de nuevo para hacerse un diseño? ¿Será que el tratamiento de ortodoncia quedó mal? Y la respuesta es que no quedó mal, es que cuando se inició el tratamiento de ortodoncia, el doctor lo que hizo, o el especialista lo que hizo fue alinear los dientes para que quedaran en una posición funcional y estética. Pero muchas veces, después de recibir ese resultado del paciente, él piensa, ¿será que puedo quedar mejor? Entonces vienen a una consulta de estética y nos piden un diseño de sonrisa y cuando analizamos, pues deberíamos mover los dientes y entonces le recomendamos que nuevamente, o no sabemos si se lo hizo, pero le recomendamos que se haga un tratamiento de ortodoncia. El paciente siempre me dice, doctor, yo no quiero frenos, pero la ortodoncia, o sea, mover los dientes, que es el tratamiento de ortodoncia, se puede hacer con bracket, que son esos cuadritos grises que se pegan a los dientes, puede ser con bracket transparente o inclusive puede ser sin bracket, donde el paciente puede recibir un tratamiento de moverse los dientes sin tener que ponerse bracket. En resumen, lo ideal es, antes de hacer un tratamiento de ortodoncia, realizar un diseño digital, ya que hacerlo sin este es como tratar de construir una casa sin tener los planos. El resultado final puede que nos guste o no. Soy el doctor Virgilio Castillero y en Dental Life estamos para servirles.